Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal violador de los derechos humanos. Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente sobre los casos de espionaje con el sistema Pegasus, revelados hace un par de días y donde 50 personas de su círculo cercano figuran en la lista de interés de la firma israelí. Señaló que él ha sido víctima de espionaje desde antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero descartó presentar una denuncia. Por su parte, la FGR determinará la responsabilidad de servidores públicos a cargo del software. Además, el presidente lamentó el asesinato del periodista Abraham Mendoza en Morelia. Reconoció el trabajo de las autoridades michoacanas tras detener a tres presuntos implicados en el crimen. Abraham Mendoza fue ejecutado cuando salía de un gimnasio. La CNDH consideró apremiante revisar y construir políticas públicas más eficaces para prevenir estas agresiones. Gracias.